Muy buenos días, presidente de IFEMA José Vicente de los Mozos, presidente ICEO de Fórmula 1, Estefano Domenicali. Muchísimas gracias por confiar en Madrid, por confiar en España, hacerlo en todos nosotros. Alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida, presidente de la Cámara de Comercio Ángel Asensio, autoridades, representantes del mundo empresarial y deportivo, medios de comunicación. Señoras y señores, hoy es un gran día para la Comunidad de Madrid y para todas las personas que viven, trabajan y estudian en nuestra región. Es uno de los mayores eventos deportivos del mundo y nuestro orgullo es que vuelva a celebrarse en Madrid después de más de cuatro décadas. Una tarea que no ha sido fácil, pero que ya podemos confirmar que está aquí, que la Fórmula 1 vuelve a Madrid. Antes de nada, quiero dar la enhorabuena a Carlos Sainz por haber logrado esa cuarta victoria en el Dakar. Un madrileño que ha conquistado la carrera más difícil del mundo, demostrando el carácter y la fortaleza propia de los campeones. También es para nosotros un orgullo que otro ganador, Carlos Sainz Jr., vaya a participar en este gran premio que hoy presentamos, demostrando la gran cantera que tenemos en España y que tiene reservado para el mundo del motor muchos más éxitos. En ella también se encuentra Cristina Gutiérrez, por cierto, en estas felicitaciones, la primera mujer española en ganar el Dakar, pero sobre todo en esta gran cantera de la Fórmula 1 tenemos también que recordar a Fernando Alonso y otros tantos campeones que podrán competir aquí en Madrid. Hoy es un día especial sobre todo para dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible que estemos celebrando que la Fórmula 1 está en Madrid. José Vicente de los Mozos es el primero al que quiero dar las gracias porque fue quien confió en Madrid. Y también reconocer la implicación, la colaboración estrecha, leal y cómplice que hemos mantenido todas las administraciones para que esto fuera posible, especialmente a la Cámara de Comercio y Industria de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid. Y en ello quiero dar las gracias a José Luis Martínez Almeida, Ángela Asensio o a Daniel Martínez de la comunidad que juntos hemos estado trabajando para ello. Desde luego nada hubiera sido posible sin Fórmula 1, sin la Fórmula 1 que ha apostado por nosotros de esta manera. Sobre todo quiero decir que esto es un gran día, un gran día de oportunidades para todas aquellas personas que tienen negocios, para el turismo, para el empleo de todos, para los comercios, para la imagen de nuestra región, una región que está cada vez más de moda en todo el mundo y algo que va a redundar sin ninguna duda en España entera por la relación tan estrecha que mantenemos con todas nuestras comunidades autónomas. Además el gran premio de Fórmula 1 tiene una audiencia global en televisión de 1.500 millones de personas y a sus carreras asiste una media de 400.000 espectadores durante los tres días en los que se celebran y además los siguen 50 millones de personas por las redes sociales. Por tanto, se trata de uno de los eventos con más repercusión mediática del mundo. Y así la Comunidad de Madrid entra en el prestigioso club de los 23, las 23 ciudades que tienen la fortuna y responsabilidad de recibir y celebrar un evento como este. El gran premio de Fórmula 1 va a dejar en la región más de 450 millones de euros cada año, va a generar 10.000 puestos de trabajo directos, más todos los indirectos, a través de nuestras cadenas de restauración, hoteles y una gran cantidad de planes de ocio, cultura, compras, espectáculos que van a seguir haciendo de Madrid el mejor lugar, el destino preferido para tantos. En 2023 hemos hecho historia al alcanzar los 14 millones de visitantes y además la Fórmula 1 atrae un 77% de participantes de otros países. Por tanto, ahí podemos darnos cuenta de las enormes oportunidades que están por llegar. Pero además, todo esto va a demostrar la descomunal capacidad, yo diría que única, que tiene Madrid de organizar grandes eventos. Lo hemos demostrado en numerosas ocasiones y lo vamos a hacer ofreciendo al mundo nuestro patrimonio cultural y gastronómico, que es de los más importantes, junto con una vida social única. Somos una región viva las 24 horas del día, con libertad de horarios comerciales, con la mejor vida nocturna del mundo, donde artistas, estudiantes, deportistas vienen a mezclarse, a crear tendencias y a hacer magia a través de su talento. Somos la capital europea que mejor va a conectar el gran premio de Fórmula 1. Como ya se ha dicho y como hemos comprobado, estamos a escasos minutos del centro de Madrid, de un gran aeropuerto internacional, donde también se puede acceder por distintas líneas de autobús, un gran servicio de taxi de Madrid, un hospital público aquí al lado, zonas verdes, instalaciones deportivas de renombre, en definitiva lo tenemos todo. Y además sin causar inconvenientes en el día a día de todos los madrileños al no celebrarse justo en mitad de la ciudad. El gran premio de España nace con la ambición de convertirse en la gran referencia del circuito internacional. Ser sencillamente el mejor, porque somos aquí así los de Madrid y así es como hacemos todo. Va a combinar deporte y espectáculo como nadie y esto es debido a ese patrimonio cultural, gastronómico o social que tiene Madrid. De viñedos a los que también se puede acceder en metro, de pequeños pueblos y de ahí a los restaurantes más reconocidos del mundo, nuestras tascas, nuestros bares. Madrid es además la tercera capital del mundo en musicales, lo estamos comprobando aquí en UAG, a quien quiero dar las gracias por su talento y por hacer tanto por Madrid, Malinche, Starlight, tenemos los mejores eventos. Además albergamos el nuevo Santiago Bernabéu, el nuevo Bernabéu que es un orgullo de todo el mundo, también la nueva ciudad deportiva del Atlético de Madrid, museos de relevancia mundial como puede ser el Prado, muchos más, cinco sitios declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO, somos el epicentro geográfico de la península ibérica, conectados por alta velocidad con numerosas ciudades españolas, somos capital de la hispanidad del mundo latino, el que congrega a más de 600 millones de personas por el mundo entero, albergamos el segundo parque nacional del país, les puedo asegurar sobre todo que las administraciones nos vamos a volcar para que Madrid sea la casa de la Fórmula 1 y que todos los españoles se sientan muy orgullosos de su capital porque ante todo y por encima de todo aquí somos españoles, españoles de todos los rincones, españoles de Galicia, españoles de Cataluña, de Andalucía, de Venezuela o de Argentina. No les quepa la menor duda de que la ciudad y la región estarán a la altura y que todos vamos a trabajar sin descanso para que este gran premio de España sea el favorito de los participantes y todos aquellos que nos visiten y que ojalá se queden a vivir entre nosotros. El gran campeón Michael Schumacher decía, no soy una leyenda, solo un tipo con suerte que ha estado donde ha tenido que estar en el momento oportuno. Uno a uno, todos los que hemos elegido Madrid porque hemos nacido aquí o porque queremos estar aquí, tenemos entre nosotros esta gran oportunidad para emprender, para ponernos nuevas metas y también para viajar por el mundo entero dentro de Madrid. debido sobre todo a ese momento único que nos hemos dado entre todos y con un espíritu internacional como nunca se había visto antes. Desde luego ese momento lo es para la ciudad de Madrid, para la Comunidad de Madrid y lo vamos a aprovechar a lo grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.